Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba te sorprenderás mucho en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, mis vídeos. No olvides que te gusta y suscribirte a mi canal nuestro titular de noticias de hoy es Can Yaman, que tiene una gran familia de fans en España e Italia hizo una cosa tan terrible que todo el mundo se sorprendió. También se ha hablado mucho de esto en Turquía que ha ocurrido. Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. La tarifa que hace que Can Yaman pague el servicio de labios para afuera del programa. Can Yaman, que tiene una amplia base de fans en Italia, fue un invitado en el programa tengo un correo para ti, che post aperte. Se dice que la famosa actriz, que realizó el sueño de dos fans femeninas, recibió un ingreso significativo del programa. Después de la serie Erkensikus, Can Yaman, cuya estrella brilló y la fama cruzó la frontera de Turquía, fue muy querido en poco tiempo en Italia. El guapo actor, que protagonizó series de televisión y comerciales en Italia, ha alcanzado una gran base de fans. Yaman fue invitado al programa tengo un correo para ti, che post aperte, que fue seguido con gran interés en Italia. Para sorpresa de dos fans, la actriz apoyó a Eima Anuelei, que fue abandonado por su padre a una edad temprana. Las mujeres que vieron a Can Yaman frente a ellas experimentaron una gran felicidad. Criticando a las mujeres, Yaman dijo, creo que tienes una relación muy fuerte. Yo también crecí con muchas mujeres. En primer lugar, crecí con mis abuelas, que eran dos mujeres fuertes, dijo. Se afirmó que el famoso actor Can Yaman, que una vez más estableció un trono en los corazones de sus fanáticos con su sorpresa, ganó 100.000 euros de este programa en el que participó. Yaman, que también protagonizó comerciales en Italia, recibió el premio a la personalidad televisiva del año debido a su rápido ascenso en la industria. Ahora estoy acostumbrado, me persiguen a todas partes, dijo el famoso actor, que ha estado viviendo en Italia durante algún tiempo, sobre el interés que vio en el festival. ¿Qué piensas de este gesto que Can Yaman le hizo a su fan, estoy esperando sus comentarios. ¿Y sabes del nuevo proyecto de Can Yaman? El jugador de 31 años, que previamente ha sido recibido por una gran base de fanáticos en Italia y España, protagonizará la serie en Italia. Anunciado en Italia. Según TV100, Can Yaman, quien protagonizó por última vez la serie M.R.O. Ung, hizo su primer contrato de serie internacional en Italia. El famoso actor afirmado con Luca Bernabai, propietario de Luxvide, una de las productoras líderes en Italia, para el papel principal del proyecto Sandokan. El nuevo proyecto de Yaman fue anunciado hoy a toda Italia. Hemos recibido Can Yaman de muchas ofertas en diciembre. Luca Bernabai, el productor de la famosa estación de radio italiana RTL, que fue invitado con Can Yaman, anunció el proyecto por primera vez, estamos muy contentos de haber recibido Can Yaman de entre muchas ofertas. El rodaje de la serie Sandokan comenzará en octubre de 2021. Por delante de él, el famoso actor se someterá a un riguroso campamento preparatorio. El carácter Sandokan del pueblo italiano, que ha marcado una época, volverá a cobrar vida con Can Yaman. Estoy esperando sus comentarios, amigos hasta luego.